Cómo no iba a regresar si a quien ha sido Mi tierra natal España habitó A tus calles siempre, siempre volveré Y otra vez milenio para mi querido pueblo de España habitó ¡Sí, señor! Si aquí, si aquí encontré el amor, mi gran familia ¿Cómo no iba a regresar? Si a quien ha sido mi tierra natal España habitó Cómo no iba a regresar si a quien ha sido Mi tierra natal España habitó Cómo no iba a regresar si aquí yo conocí en verdad Pero amor, mi familia más linda y feliz Mi gran bendición Si algún día me tengo que ir, he de partir muy feliz Porque tuve la suerte de volver hasta tus calles Si algún día me tengo que ir, he de partir muy feliz Porque tuve la suerte de volver hasta tus calles Tuve la suerte de nacer en mi querido pueblo de España habitó ¡Ja, ja, 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 Y un saludo para la empresa Wilma Seguiquique Así está Wilma Seguiquique ¿Cómo no iba a regresar Si a quien nacido Mi tierra natal España vino ¿Cómo no iba a regresar Si a quien nacido Mi tierra natal España vino Si aquí yo conocí De verdad Pero amor La familia más linda y feliz Mi gran bendición Si aquí yo conocí De verdad pero amor La familia más linda y feliz Mi gran bendición Si algún día me tengo que ir He de partir muy feliz Porque tuve la suerte de volver Hasta tus calles Si algún día me tengo que ir He de partir muy feliz Porque tuve la suerte de volver Hasta tus calles Aquí nacido Y aquí moriré Mi querido pueblo Si algún día me tengo que ir He de partir muy feliz Por eso me la suerte de volver Hasta tus calles ¡Hasta tus calles! ¡Win Han! ¡Sí, señor! ¡Aquí nacido! Y aquí moriré Mi querido pueblo Si algún día me tengo que ir He de partir muy feliz Por eso me la suerte de volver Hasta tus calles ¡Win Han! ¡Sí, señor!